ni para ni miedo venimos del maleanteo que para 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 si yo no tengo para ustedes me me menciona y ninguno de la gara que para ¿Cuál para, si yo no tengo para? Ustedes me mencionan y ninguno da las caras Que para, 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 para Que tú me te para con esa cara de mala Tu mujer lo de bing, bing mala mía por contarlo Tú no sabes qué se siente, subirla como entolado Yo me oscuro con tu bulli y tu mujer cuando la agarro Frena pa' mi bloque pa' que sienta el lébuleo Lo menor en cancaneo te la prendo en colodeo Uno si da la para, ando con derribada Que salió de la victoria y está loco por pisada ¿Cuál para? Si yo no tengo para Ustedes me mencionan y ninguno da la cara ¿Cuál para? Si yo no tengo para Ustedes me mencionan y ninguno da la cara Yo para 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 No lo me mase el paquete si tu no tenés piquete El tigreaje que tu vives de tatuaje con arete Te la estas viviendo mucho, estas jugando con tu suerte Deja que yo me encarame y que la nota me encorete Y yo Ruling Tejo me enganche lo mío Cero sentimiento y con un flow prendí Te ditubando para no hacerte un lio, que ando con dos cuerpos y quiero hacerle un trio Si, ¿qué para? Se para, si yo no tengo para, ustedes me mencionan y ninguno dan la cara Que para, 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 para Papa Jason Papá Jason, se la juega deja pisar el movimiento entero De que para tú me hablas, ando con DR Bala Que salió de la victoria y está loco por pisar Baby Rone, palanquealo, ellos tan claros que lo que La nueva fiebre dorada, DR Bala Ay, ay genio, sí, prenda, hablamos ahora Se pegaste, tú eres loco hoy